Muy buena Norberto, muy buena, muy buena Norberto. Hoy se está poniendo en duda la cuestión de Di Stéfano. Más allá de Di Stéfano, más allá de que no, verdaderamente no sabemos ni su diagnóstico, ni salvo trascendidos que pueda llegar a comentar la familia. En realidad, lo que nos trae a cuenta es que hay diversas situaciones en las cuales aparece un casamiento de un adulto mayor y parece que la familia pone en duda si este casamiento es por razones legítimas de amor o por lo que fuese, o si tiene que ver con que el adulto mayor está coaptado, manejado por un joven o por alguien que quiere usufructuar sus recursos. Y creo que en esto, en principio, sacando toda la matriz perjuiciosa que hay en relación a esto, siempre tenemos que pensar que tenemos que propender a que el deseo individual sea el que lleve la razón, la batuta, es decir, que la autonomía podamos preservarla hasta el último momento hasta que se demuestre lo contrario. No ir por la otra vía, es decir, que la familia sea la que decida y que después el adulto mayor sea el que tenga que demostrar lo contrario. Cuando nosotros vemos situaciones que plantean dudas sobre lo que es la autonomía de un adulto mayor, tenemos que ser extremadamente cautelosos de no caer en prejuicios sociales, es decir, aquellos prejuicios que creen que por ser adulto mayor ya una persona no tiene la capacidad cognitiva que tenía en otro momento o que tiene un déficit tal que lleva o podría llevar a que la familia tome decisiones por él, como muchas veces sucede con los geriátricos. Hoy tenemos muchas más herramientas a nivel cultural, a nivel científico, de lo que significa el envejecimiento, y repito, el envejecimiento con proceso normal, de ciertas diferencias con lo que sería el envejecimiento patológico. Hoy entendemos que el adulto mayor tiene, con el envejecimiento normal, implica cierto nivel de declive cognitivo. Declive significa algo esperable. Esto que nos manifiestan muchas veces los adultos mayores de me olvidé algunas cosas, cuando voy a la ladera no me acuerdo, o digo, las quejas de memorias más clásicas, que no implican ni desorientarse, ni falta de inteligencia, quizás básicamente un poco más de enlentecimiento en ciertos procesos cognitivos, pero que no limita la autonomía. Y esto tiene que ser un elemento central. La mayoría, los adultos mayores, pueden manejarse perfectamente bien, incluso cuando tienen problemas físicos. El problema físico hay que deslindarlo. Una persona puede estar sumamente débil físicamente, pero mentalmente puede seguir decidiendo casarse, comprar, vender, etcétera, etcétera. El problema físico...